Hoy solo te pido que me des tu aliento, que me des tu mano para andar, nada más. Para ver más claro, seguir noche y día, no temer a nada y caminar, nada más. Desde hoy, quiero seguirte, desde hoy, quiero alabarte, desde hoy, quiero anunciar ya tu palabra. Desde hoy, quiero seguirte, desde hoy, quiero alabarte, desde hoy, quiero anunciar ya tu palabra. Siento un nuevo aviso, basta ya de excusas, hazme despertar a tu verdad. Siento un nuevo aviso, basta ya de excusas, hazme despertar a tu verdad. Hoy solo te pido que me des tu aliento, que me des tu aliento, que me des tu aliento, que me des tu aliento. Desde hoy, quiero seguirte, desde hoy, quiero alabarte, desde hoy, quiero anunciar ya tu palabra. Desde hoy.